Bueno, es una experiencia maravillosa. Todo comenzó desde que él era muy pequeño. Me emocionaba mucho la devoción que él sintió desde siempre por la Santísima Virgen María. Yo me dedicaba nada más a contarles cuentos por la noche. Regularmente les leía alguna historia de algún santo y obviamente rezaba con ellos antes de ir a la cama con su ángel de la guarda y todo. Como fue creciendo, él fue expresando constantemente su amor por la Santísima Virgen. Y cuando tenía tres años, apenas comenzaba a hablar que le entendía, me dice un día, yo voy a ser sacerdote. Pues fue lo que me emocionó, pero dije, no, son cosas de niño. Con el paso del tiempo lo veía cada vez más enfocado, agarraba la campana y andaba llamando a misa por toda la casa. Era algo hermoso, pero yo decía, se le va a pasar. Sin embargo, pues lo puse en manos de Dios, siempre detrás de él en oración. Amo profundamente a los sacerdotes y no me imaginaba que Dios me tenía eso para mi hijo. Es un honor realmente haberlo acompañado en el transcurso del tiempo, siempre detrás de él, orando en oración y dejándolo descubrir su vocación por sí mismo. Para que él se diera cuenta si realmente era lo que quería y que estuviera seguro de darle ese sí definitivo a nuestro Señor. Y pues hay muchas experiencias, muchas cosas hermosas que contar de esta experiencia maravillosa, pero es lo que puedo contar así a grandes rasgos de cómo lo fui dejando, a ir descubriendo su vocación poco a poco y sobre todo irlo acompañando con oración detrás de él siempre. Ahora que llega el momento de su ordenación, pues es un honor, es algo grandioso. Y por eso, pues sobre todo verlo realizado en su proyecto de vida. Y nada, pues darle gracias a Dios por este honor tan grande que nos hace como familia. Tener una vocación sacerdotal es una bendición enorme. ¡Gracias!